Invasión Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuaco en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cintopal que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Invasión Juan Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuaco en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cintopal que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Voy Por montañas y vallas y en mi cuaco vivo feliz Y en cada pueblo que paso voy dejando siempre un amor Cuando me encuentro me suelto frente a quien que quiera pelear Con mi pistola machete por su suerte quiera ganar Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Gracias por ver el video.